¡Aplausos! ¡Aplausos! A ver, señoritas, a la vendré, una, dos, tres, ¡a la mano! Se solicita la presencia de la otra tía borracha, la famosa chiqui, a la pista. Nada más así, ya está grabando. A ver, a ver, no tanta jotería, eh, no tanta jotería, eh. Estamos aquí otra milla, pero no. Se solicita la presencia. A ustedes les llama la presencia, les llama la pista. A ver, caravana, caravana. ¡Uh! ¡Bravo, bravo! A ver, la presencia, la presencia del tío Otoño a la pista. ¡Vamos, sájate, pájate! ¡Bravo, bravo, caravana, caravana! ¡Uh! ¡No se apla, no se oye! ¡Bravo, bravo! A ver, se solicita la presencia de ti Ángel a la pista. ¡Vamos, sájate, Ángel! ¡Adelante! ¡Despacé, despacé! ¡Bravo, bravo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! A ver, la presencia de la tía chavela, tía chavela de la pista. ¡Vámonos! A ver, la presencia del padrillo de Pastel, Ángel Jair, el padrillo de Pastel de la Pisma. A ver, la presencia de la prima. A ver, la prima Alejandra, a la pista, a ver, a ver, chicas del coro, caravana, caravana. A ver, se solicita la presencia, se solicita la presencia, se solicita la presencia de la prima. Caravana, a ver, ¿quién lo va a cargar? A ver, se solicita la presencia de la prima, a ver, a ver, se solicita la presencia de su hermana, Diana, a la pista. ¡Aplausos, aplausos! A ver, China, la presencia de la china, a la pista de la china. A ver, ¿quién sigue? Se me está escondiendo en el rojo. A ver, Ramón. ¡Aplausos! 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 A ver, la presencia, ¿dónde está, Tania? ¡Tania! ¡Tania, pájale! ¡Aplausos! A ver, Mariana, a la pista, señorita Mariana, adelante, a la pista, va a ir a bailar. ¡Aplausos! A bailar, Mariana. A ver la presencia de Dafne. Dafne, a la pista, Dafne. Señorita Dafne, a la pista, a la una. A las dos. No, mira, me salió bien ranchera. A ver la presencia de nuestra hermana Lucy. ¿Dónde está Lucy? ¿Dónde está Lucy? Adelante. ¿Dónde está Lucy? A ver la última de la familia. Bueno, la penúltima, Fernanda, a la pista. Fernanda, eres igual de ranchera, ¿no te digo? Tenías que ser detenando el aire. Bueno, a ver, para romper con broche miedo, la abuelita, a la pista, la abuelita. Adelante, a ver, ¿no tiene? ¡Bravo, bravo, bravo! A la pista, a la pista, la abuelita. ¡Ah, hay un aplauso con todos! ¡Ah, qué bonito! ¡Bravo, bravo, bravo! A ver, y para acabar el invitado, el invitado de la familia. ¡Ah, no, me está faltando una! ¡Bien! ¡Pásame, pásame, pásame, pásame a bailar. ¡Bravo, bravo! A ver el amigo de la familia, ¿dónde está Joaquín? No te escondas. ¡Pásame a bailar, pásame! ¡Pásame Joaquín! ¡Joaquín a la ura! ¡Joaquín a las dos! ¡Joaquín a las tres! ¡Seguimos con el siguiente número! ¡Ya! A ver, para cerrar con un ocho de euros el papá, el chiquiñero. A ver, el chiquiá carpe la gatita, que estaba riendo. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Caravana! ¡Bravo! 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 ¡Avril! ¡Avril! ¡Arabao! ¡Arabim, no, no! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!